Que ARENA y el FMLN tienen el mismo pensamiento No señor Cómo no ARENA y el FMLN somos partidos totalmente diferentes Uy si, ya está muy creíble Hoy son hermanos Margarita, hoy trabajan, viven, duermen juntos Ya, ya nos exhibiste Y eso está plenamente corroborado por su actuación Ahora también va a ser el asesor romántico de los partidos políticos No, es la realidad Margarita Ahora dice que, mire, ni pedido de mano hay Lo que pasa es que los hechos son evidentes Los hechos son evidentes Usted ha sido de arena Afortunadamente hace 11 años salí de arena Miren el tamaño de esos huevos Se han convertido el uno del otro con el FMLN Hoy se les revierte aquello ¿Se acuerda cuando ustedes nos decían Votar por Ganes, votar por el FMLN? Pues hoy votar por ARENA es votar por el FMLN Sí, Margarita Es que están íntimamente relacionados En los 10 años de gobierno del FMLN El que acompañó al FMLN fue Gana Bueno, pero en los últimos tiempos No, no, no Quien acompaña al FMLN El que votó por el endeudamiento del FMLN fue Gana No teníamos No teníamos 56 votos No teníamos 56 votos El que votó por los presupuestos del gobierno del FMLN fue Gana No teníamos ARENA incluso no votó en algunos años el presupuesto Porque no puedo hacer nada bien De que el ministro dice que él no puede dar fe por la pandemia De que esos números son como son presentados Sí Y ese es el punto Si estos números que tenemos en el presupuesto Y es su pregunta No pueden ser certificados por el propio ministro de Hacienda Quiere decir que las decisiones que los diputados debemos tomar de cara a la nación Pues estarían en una base muy movediza Categóricamente decir que no va a ser a base de más impuestos Que el presupuesto se va a financiar Lo dijo el ministro que no se van a aumentar impuestos de ninguna manera Y eso está ya registrado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto ¿Pero qué tan dispuestos están para dar sus votos? No lo vean como algo que es electoral No, no lo vean así ustedes Yo creo que Tiene que estudiarlo Usted lo aprobaría así como está según entiendo No, hay que estudiarlo Margarita Hay que estudiarlo Eso ya me da esperanza Hay que estudiar Y usted lo aprobaría con estas cifras también Tengo que terminar de estudiarlo Tengo que terminar de escuchar al ministro A mí ya no me da esperanza con eso Margarita Tengo que seguir estudiando al ministro Esta cosa es real hijo Bueno, hay que preguntarle a la gente ¿Con quién está? ¿Con Margarita o conmigo? Eso Entonces la gente va a tener respuesta Los invitados Guillermo Gallegos de Gana Y Margarita Escobar de Arena No desaprovecharon la oportunidad Para hacer señalamientos mutuos Mientras que el partido de la golondrina Cuestiona que Arena y el FMLN Se han unido para bloquear al gobierno No, el tricolor cuestiona la transparencia del presupuesto Que Arena y el FMLN tienen el mismo pensamiento No señor ¿Cómo no? Arena y el FMLN somos partidos totalmente diferentes No Hoy sí, ya están muy creíbles Hoy son hermanos Margarita Hoy trabajan, viven, duermen juntos Ya, ya nos exhibiste Y eso está plenamente corroborado Ahora también va a ser el asesor romántico De los partidos políticos No, es la realidad Ahora dice que Miren, ni pedido de mano hay Lo que pasa Lo que pasa Usted sabe Usted ha sido de arena Los hechos son evidentes Los hechos son evidentes Usted ha sido de arena Los hechos son evidentes Usted ha sido de arena Afortunadamente hace 11 años salí de arena Usted sabe Dale like, comparte, sígueme o suscríbete Para más contenido Solo aquí en La Minuta SVM